Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Sierra de Cádiz. Comenzamos nuestro informativo hablando sobre la presentación de cortometrajes en conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género hacia la Mujer. Voy a hacer un pequeño balance para que estéis informadas también de las iniciativas que se han puesto en marcha. Se han puesto en marcha dos cursos online de formación en género. Uno se llama Empoderarse para Empoderar y otro autoestima, autonomía y seguridad. Ambos tienen una inscripción gratuita en la delegación de igualdad. Además, se han puesto en marcha tres concursos. Dos de ellos, Concurso Cuento Ilustrado, Érase Otra Vez, y Concurso Infantil, Cuentos por la Igualdad. Ambos pretenden que se muestren otros roles de género más igualitarios y no a los que estamos acostumbrados y acostumbrados. Un concurso juvenil, Arcos por la Igualdad, para concienciar a los y las más jóvenes en esta red social de la importancia de una sociedad sin violencia de género y una sociedad igualitaria. Aparte, se han colocado 37 señales contra la violencia de género en la localidad. Vamos a colocar también unos MUPI, que son los carteles sobrantes que hay en la Verbena y en dos o tres puntos más de la ciudad, con el día reivindicativo y con los teléfonos de atención. Este año también, como no se va a poder celebrar la marcha violeta que hicimos el año pasado con los coles y con los institutos, pues vamos a repartir unos bolígrafos en los que pone «Escribe un futuro sin violencia de género» y unas gomas de borrar en las que pone «Borra el machismo» entre los alumnos y las alumnas del cuarto de ESO de todos los centros de la localidad. Aparte, pues hemos hecho estas mascarillas, que son reutilizables, homologadas, con filtros TNT, para meterle otros filtros si queréis, que os daremos una cada una y las tendremos disponibles en la Delegación de Igualdad para quien quiera que vaya a recogerla. Por otra parte, desde Cultura hemos organizado un festival de arte urbano que tendrá lugar en la vía y que, aunque sea una actividad cultural, la hemos enfocado a la sensibilización contra la violencia de género. Sé que Tertulia Feminista va a participar y, si alguna otra asociación de mujeres quiere, estamos encantados de que participéis. Y ya lo último es una campaña audiovisual de sensibilización contra la violencia de género. Os explico un poco. Esta campaña está formada por cuatro vídeos y pretendemos ponerle atención con ella en la violencia psicológica, la violencia de género conocida como de baja intensidad. Se muestran cuatro situaciones en una pareja en la que en uno se aprecia una situación de control, en otra de humillación, en otra de chantaje y en una última de amenaza. Y os explico. Al no ser una violencia de tipo física, este tipo de violencia psicológica puede incluso pasar desapercibida o puede llegar a normalizarse. Entonces, creemos desde la delegación que hay que estar muy atentas a este tipo de señales porque son una muestra clara de la existencia de la desigualdad y del desequilibrio en las relaciones. Los maltratadores, por la experiencia que se tiene en la delegación, no suelen empezar golpeando ni asesinando directamente a sus parejas, sino que primero pues hacen un trabajo de anulación, de bajar la autoestima y de anulación de la mujer. Entonces, bueno, lo que queremos con esta campaña es que las mujeres que estén sufriendo esta situación se vean reflejadas y puedan tomar conciencia de que están dentro de una situación de violencia de género de la que pueden salir, de la que desde la delegación de igualdad estamos dispuestas a atenderlas y ayudarlas en todo lo que puedan. Esta campaña ha sido financiada por el Ministerio de Igualdad a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, un pacto de Estado que, bueno, que consiguió el consenso de todas las fuerzas políticas que formaban el panorama político español en aquel momento. La llegada de una fuerza de ultraderecha, pues, pretende romper este consenso y crear una corriente negacionista, una corriente que niega la existencia de la violencia de género. Frente a esta corriente, frente a esta ultraderecha, nosotros seguiremos plantando cara y seguiremos luchando contra una situación que creemos que es injusta. La violencia magista no existe porque lo diga yo, ni porque lo diga el ayuntamiento, ni siquiera porque lo diga las Naciones Unidas u otros organismos internacionales. Existe porque, por desgracia y cifras, que avalan su existencia. Son 1.074 mujeres las que han asesinado a manos de los maltratadores desde 2003, sin contar con las violaciones o con otras situaciones de maltrato físico o psicológico. Solamente en los meses del contestinamiento, aquí en Arco, hemos atendido a 178 mujeres con carácter urgente, aquí en Arco, nuestras vecinas. Entonces, bueno, quienes niegan esta desigualdad y esta violencia de género, lo único que hacen es empeorar la situación, porque para trabajar por algo, primero hay que reconocer que existe. A mí, desde luego, me tendrán enfrente y frente a sus populismos y sus proclamas fascistas, pues encontrarán nuestros argumentos y nuestras ganas de seguir trabajando por la igualdad. Próximamente, el día 25, tenemos la celebración del Día contra la Violencia de Género. Y luchar contra esta lacra social es tarea de todos, es tarea de toda la sociedad, de hombres, mujeres, incluso de jóvenes, niños, niñas, porque tenemos que aportar ese granito de arena que todos debemos hacer para intentar erradicar esta lacra social. Y he dicho que es involucrar a todas las partes de la sociedad y, por supuesto, también a las administraciones. El Ayuntamiento de Arco, yo, desde luego, estoy muy orgulloso con las acciones que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Arco a través de la Delegación de Igualdad, a través de la gestión de mi compañera María Macías, que está muy concienciada con este tema, incluso llega a emocionarse en algunas ocasiones, eso delata mucho de su sensibilidad sentimental contra esta lacra social. Y me llena, me llena que una persona pueda vivir tan intensamente esta situación. Y, como he dicho antes, la aportación de la Delegación de Igualdad al Ayuntamiento de Arco, a través de las continuas acciones que ponemos en marcha, puede irse mucho de lo que pueda ser una Administración. Nosotros, desde la Delegación de Igualdad, ya lo ha dicho María, estamos haciendo y movilizando más recursos y acciones que nunca. Por lo menos yo no recuerdo tanta actividad en la Delegación de Igualdad en los últimos años en nuestra ciudad. En esta ocasión, estamos incluso duplicando nuestra gestión en este sentido, porque estamos concienciados, estamos sensibilizados contra esta situación, el maltrato psicológico y físico hacia las mujeres. Y nos ponemos de frente a este problema para aportar, como he dicho antes, este granito de arena tan necesario que tenemos que aportar entre todos. Y el Ayuntamiento de Arco lo hace a través de cursos, lo hace a través de concursos, campañas diversas, la exposición y presentación de estos vídeos que ahora mismo vamos a presentar y daros a conocer las señales de tráfico, las acciones de arte urbano sensibles con este tema. En definitiva, forman parte de una campaña global que desde la Delegación de Igualdad queremos visualizar para sensibilizar, para concienciar a toda la sociedad, porque esto es tareas de todos. Tareas de todos. Esta conciencia que tenemos que adquirir. Primero, las mujeres que están desprotegidas. Luego, los hombres que abusan de su poder físico. Creo que la mejor inversión es hacerlo a través de este tipo de campañas sensibles, pero también a través de campañas educativas entre los más jóvenes. Los más jóvenes que son la cantera futura de esta sociedad de la que formamos parte todos y que vamos a integrar la conciencia de un futuro próximo y que tenemos que fomentar para que la situación se vaya suavizando. Y el objetivo es concienciar sensibilidad, sensibilizar, educar para erradicar. Y es la estrategia que estamos tomando desde el Ayuntamiento de Arcos y es lo que pretendemos, simple y llanamente. Esto nos está trayendo muchísimos problemas. Yo no quiero politizar este acto, yo no quiero contestar ningún tipo de acciones políticas, pero es cierto que cada uno puede decir y manifestar lo que tenga en gana. Pero, hombre, ir contra corriente no creo yo que sea la mejor manera de poder postularse. Y digo de irlo de ir a contracorriente porque la inmensa mayoría de la sociedad española, hombres, mujeres, estamos todos de acuerdo en que la violencia de género es una lacra social y que hay que erradicarla. Y cada uno hace lo que puede y lo que debe. Y, por lo tanto, eso se debe respetar. Y no hacer manifestaciones políticas que inciden en desprestigiar la voluntad de un equipo de gobierno, de un ayuntamiento con respecto a este tipo de acciones. Me voy a permitir que lo tuviera que decir, pero es que hay cosas que colman la paciencia incluso de este alcalde, ¿no? Que no suele meterse en riñas políticas ni adversidades de ningún tipo, porque estamos centrados todos en esta pandemia del virus que nos está azotando drásticamente, ¿no? Por lo tanto, ya voy a terminar mi intervención. De verdad, daros las gracias porque todas las que estáis aquí sois intermediarias de la comunicación que queremos transmitir, de la información que queremos transmitir. Y sé que también estáis muy concienciadas con esta tarea y que sois parte fundamental de esta cadena que necesitamos para transmitir nuestra sensibilidad, para transmitir nuestra conciencia desde el ayuntamiento porque es estrictamente necesario hacerlo en estos días tan complicados que estamos padeciendo y que muchas mujeres con la complicación de esta situación también lo están padeciendo de manera mayoritaria. Por lo tanto, muchísimas gracias a todas por vuestra colaboración y por vuestra intervención, como siempre, en este tipo de actos. Gracias. Y hablamos ahora de igualdad dentro de Bornos. Hoy, 20 de noviembre, comienzan los actos en conmemorativo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia con las Mujeres y en este año hemos organizado una semana llena de actividades en las que algunas serán de forma presencial y otras actividades serán de forma telemática. Debido a la crisis sanitaria del COVID-19. Hoy, 20 de noviembre, empezamos con el primero de los actos que consiste en la cuelga de dos pancartas, una en el barcón del ayuntamiento y otra en la oficina municipal de Coto de Bornos. Estas pancartas son un acto reivindicativo en la lucha contra la violencia de género, puesto que son muchas las mujeres que sufren estos abusos. La semana estará con más actividades que a partir del lunes 24, del lunes 23, empezaremos con algunas de ellas. El martes 24 de noviembre tendremos un reparto de mascarillas con eslóganes que han creado los centros educativos para que los niños la luzcan el 25N en conmemoración de este día. El 25 de noviembre tendremos la lectura del manifiesto online que este año es una nueva modalidad en la que participarán varias asociaciones en dicho vídeo. Se subirá a las redes. Otro acto conmemorativo que tendremos el 25 de noviembre es un acto en los bancos rojos que inauguramos el antiguo 8 de marzo y correrá de la mano de la Asociación de Voluntariado Bornichos. Otra de las actividades que marcan el 25N será la colocación de lazos violetas en los edificios municipales de manos de Marea Violeta de Bornos y Cotos de Bornos. También por la tarde tendremos un teatro infantil que en esta ocasión va dedicado a los niños y niñas de la ludoteca municipal para asegurarnos de que se dan en grupos reducidos y grupos burbujas. Otro día que tenemos con acto es el 26 de noviembre en el que estaremos en la Plaza de la Calvaria en Bornos y en la Plaza Artesanía en Cotos de Bornos con el reparto de bolsas de tela en conmemoración de este 25N en la lucha contra la violencia de género. Hablamos ahora sobre el cribado de arcos de la frontera que ha tenido lugar en el día de hoy. Han sido 1010 los vecinos los que se han citado este viernes 20 de noviembre en el Polideportivo Antonio Gallardo de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Han sido en total 202 personas por hora atendidas por cinco equipos de profesionales. Al igual que ha sucedido con los cribados ya realizados en otros municipios como Bornos, la delegada territorial de Salud y Familias Isabel Paredes ha resaltado que se trata de una muestra aleatoria seleccionada por criterio epidemiológico de incidencia de la enfermedad y representativa de la población. Por ello desde la Consejería de Salud y Familias se insta a la colaboración de la ciudadanía para poder realizar este cribado. Y continuamos en arcos de la frontera donde ha tenido lugar una reunión por videoconferencia para continuar las obras de la verbena. Bien, esta mañana hemos celebrado una videoconferencia sobre el tema de las obras de la verbena. Una reunión por videoconferencia que habíamos solicitado en varias ocasiones y que por fin ha sido atendida. Hemos llevado a cabo esta reunión con personal técnico fundamentalmente de las diversas administraciones afectadas en estas obras por parte de la Junta de Andalucía, por parte de la Diputación, por parte de la subdelegación del Gobierno, por parte de la empresa Traxa que es la que está ejecutando las obras y también por supuesto por parte del Ayuntamiento en la que hemos estado presentes el delegado de Urbanismo, el arquitecto municipal y yo mismo. Es una reunión que podemos considerar sus resultados como de muy positivo porque en primer lugar y para tranquilidad de los vecinos y vecinas de la verbena decir que tanto la Diputación de Cádiz y la Junta de Andalucía han confirmado su compromiso de financiación con respecto a las obras de la verbena. Es decir, han confirmado la financiación por parte de la Junta de Andalucía de un millón y medio y han confirmado por parte de la Diputación la financiación para las obras de 500.000 euros, por lo tanto dos millones de euros. En esta reunión hemos concluido con poner un equipo técnico formado por las diferentes administraciones y para que vayan valorando el proyecto en su totalidad y la adjudicación de la segunda fase de las obras. Desde el Ayuntamiento de Arco por supuesto hemos insistido en la celeridad de estos temas porque el Gobierno central que está actuando ahora mismo en la inyección del subsuelo del terreno y que van estas obras precisamente van a acabar a principios del próximo mes perdón del próximo año del año 2021 esperemos que estas obras puedan estar finalizadas entre febrero y marzo y es el interés que he solicitado por parte del Ayuntamiento de Arco a la Junta y a la Diputación de tener el trámite de adjudicación realizado inmediatamente a la finalización de esta obra que está a punto de acabar para no tener pausa entre una fase y otra que pueda perjudicar esta pausa a las obras que ya se han realizado con anterioridad por lo tanto es una buena noticia este compromiso de las administraciones con la urbanización de la verbena para financiarlas económicamente como ya habíamos amarrado en sesiones anteriores en reuniones anteriores es una buena noticia el hecho de haber constituido una comisión técnica de todos los integrantes en esta comisión para valorar el proyecto y la adjudicación licitación y adjudicación de la obra y por lo tanto son buenas noticias que tenemos que darles una vez más a los vecinos y vecinas de la verbena yo quiero agradecer al gobierno de España su implicación con la aportación de algo más de dos millones de euros que están ejecutando actualmente quiero agradecer también a la Junta de Andalucía la aportación de ese millón y medio que va a ejecutar próximamente y también quiero agradecer a la Diputación de Cádiz la aportación de esos 500.000 euros que junto con la Junta de Andalucía van a licitar y ejecutar también en los próximos meses y por supuesto agradecer la paciencia una vez más de los vecinos y vecinas de la verbena que llevan ya muchísimo tiempo esperando la finalización de las obras pero la realidad es la siguiente la realidad es que todo sigue su curso que se está realizando y que se va a terminar con la ejecución total de las obras como nos habíamos comprometido desde un principio y lo único que espero y deseo que se realice en el menor tiempo posible y que los vecinos vivan ya de manera segura y tranquila en sus respectivos domicilios y nos vamos ahora a Saburique para hablar con Ciudadanos ayer se publicaba en Erboja unas ayudas unas ayudas para para sector productivo andaluz en este caso una ayuda directa de mil euros para sectores como la hostelería el comercio el transporte por taxi peluquería y también para la feria esto pone de manifiesto el compromiso de la Junta de Andalucía con los autónomos y el tejido productivo andaluz y por este caso yo quiero señalar que se publicó allá en Erboja y a partir de hoy ya hay 10 días para para solicitar estas subvenciones estas subvenciones directas para el apoyo de autónomos y por tanto en plazo a todos los autónomos ubriqueños que la soliciten se solicita de forma telemática es un proceso bastante fácil si se dispone del certificado digital y por tanto reiterar que estas ayudas están a disposición de todos los autónomos ubriqueños y que hagan uso de estos recursos que pone a disposición de los autónomos la Junta de Andalucía estas ayudas forman parte de un plan más amplio de más de 660 millones de euros por el tejido productivo andaluz y esto esta circunstancia de apuesta de apoyo al tejido productivo andaluz pues se pone de manifiesto por señalar un claro ejemplo el evento internacional de marroquinería que tuvo lugar el pasado miércoles 18 de noviembre con la presencia de Rogelio Velasco consejero de transformación económica trabajo autónomo y universidades de la Junta de Andalucía en un evento donde se reunieron más de 70 asistentes fue un evento eminentemente técnico donde se valoraban distintas estrategias que deben llevar a cabo o que pueden llevar a cabo las empresas del sector de la marroquinería y en este caso fue un evento organizado por la nueva agencia IDEA y que se puso de manifiesto las herramientas que pone la Junta de Andalucía como las ayudas a las pymes industriales de las que hemos hablado en algunas ocasiones que pone unas ayudas de hasta 300.000 euros para que las pymes industriales como puede ser el sector de la marroquinería que está recogida en estas pymes industriales que hayan sufrido una bajada importante en las ventas de más del 25% puedan acceder a estas ayudas como digo en este evento se habló de otros temas como la formación innovación marketing cadenas de suministro venta online y bueno era una herramienta que pone la Junta de Andalucía a través de la agencia IDEA de la consejería como digo de transformación económica de las empresas andaluzas que son el pulmón de la economía y que en estos momentos es tan necesario que se hagan adelante como revulsivo para la creación de empleo bueno y terminar pues haciendo otra vez un inciso para que los autónomos de los sectores que estén afectados por esta crisis en este caso sobre todo los sectores como la hostelería el comercio el transporte del taxi la peluquería pues soliciten estas ayudas como digo tienen un plazo de 10 días que se inicia hoy y lo pueden hacer mediante certificado digital a través de internet y nos vamos ahora a esta espera para hablar con el secretario del partido socialista vamos a aclarar algunas dudas en relación al último comunicado que dimos desde el PSOE referente al cementerio de Pena me mantengo en lo dicho se han realizado cobros indebidos o improcedentes porque no se recogen las ordenanzas fiscales de nuestro ayuntamiento yo lo comparo con los desahucios que hacían los bancos personas que tenían problemas de pago lo echaban de sus casas por impago y este caso se asemeja porque personas que ya lo tenían pagado han tenido que volver a pagar y en el caso de no pagar este impuesto revolucionario le hacían perder su nicho me dirijo a los afectados en la que hemos señalado como zona amarilla sector 3 están en su pleno derecho de reclamar el importe íntegro de lo que pagaron y en el caso de haber perdido o haberse deshecho de algún nicho porque en aquel momento no tenía poder económico reclámenlo los afectados en la zona que hemos señalado como roja sector 1 y 2 desde hoy lo hemos puesto en conocimiento de nuestros asesores jurídicos para que nos averiguen y nos digan si esto prescribe o no prescribe porque normalmente las tasas e impuestos prescriben a los 4 años pero ¿se le puede llamar a esto tasa? ¿se le puede llamar a impuesto? si no se recogen en las ordenanzas fiscales ¿qué nombre le ponemos? en el momento que sepamos algo os lo haremos llegar a los afectados en la zona que hemos señalado como verde la última obra que se ha realizado sector 3A y 6 le pido disculpas por la confusión que les haya podido crear y sí sí es verdad que se tiene que pagar desde el día 4 de mayo entró en vigor la ley nos lo han comunicado esta semana pero nos hacemos una pregunta ¿cuándo cuenta la fecha? ¿desde que se le comunicaron a los afectados que se iba a realizar la obra o desde el 4 de mayo? ¿qué es fecha en la que cuenta? ¿desde el 4 de mayo o desde que empezaron a cambiar restos de familiares para empezar la obra antes de la pandemia? también lo vamos a averiguar pero le pido disculpas a los afectados de esta zona por la confusión que les haya podido crear vamos a estar pendientes de ello lo que sí es que nos queda claro es el paso a seguir que ha tenido que llevarse para que este punto se haga legal y se publique en el boletín oficial de la provincia pues de la misma forma les hacemos saber que en el anterior pleno ordinario se aprobó una moción presentada por el PSOE de espera y los acuerdos plenarios son para llevarlos a cabo por lo tanto le lanzo la pelota al equipo de gobierno para que lo lleve lo antes posible o bien en el pleno ordinario del próximo diciembre o bien en un pleno ordinario del próximo lunes que presente esto como punto del día nosotros ya hemos presentado una solicitud propuesta para que lo lleven a cabo y solicitamos y pedimos que este punto se anule o elimine con carácter retroactivo y en el caso de que la administración no permita que pueda hacer retroactivo que se subvencione a las familias afectadas para que se les devuelva el dinero íntegro de lo que hayan pagado pero mientras tanto tienen que pagar está en manos del equipo de gobierno los mismos que han subido los impuestos en tiempos de pandemia tienen la oportunidad de corregir que dicen que corregir es de sabio por lo tanto no pierdan más tiempo aprovechen o pleno extraordinario o el próximo pleno ordinario de diciembre para volver a anular este punto y tras esta información pasamos ahora a ver el tiempo ¿Qué tal? Este fin de semana las altas presiones marcarán la previsión meteorológica en nuestro país anticiclón y tiempo muy estable todavía con algunos bancos de niebla matinales predominará el viento de levante en el área del estrecho allí con algunas nubes e incluso alguna lluvia de carácter débil las temperaturas mínimas siguen bajando las noches van a ser frías se van a formar heladas en algunas zonas de nuestro país la madrugada del sábado esperamos heladas en zonas del centro de la península y sobre todo en el noreste peninsular mínima el sábado de 3 grados bajo cero en Teruel cero en Soria cero también en Lleida un grado de mínima en Huesca temperaturas que también por la noche serán bajas en zonas costeras mínima de 5 grados en Bilbao 8 en Castellón temperaturas mínimas que se van a repetir durante la noche del sábado al domingo la madrugada del domingo volveremos a contar con heladas prácticamente en las mismas zonas que en la jornada del sábado un tiempo muy estable el sábado por la mañana con predominio de los cielos poco nubosos o despejados a primeras horas de la mañana de nuevo se formarán nieblas en zonas del interior norte y también en los valles del sureste de la península la tramontana soplará con fuerza a primeras horas de la mañana todavía en Girona y en Menorca pero irá amainando a lo largo del día tendremos viento de levante con nubes en el área del estrecho y en el mar de Alborán donde se esperan algunas lluvias de carácter débil tampoco se descarta a primeras horas del día alguna lluvia débil en la isla de Menorca probabilidad de calimas en el archipiélago canario con ambiente soleado en Canarias y durante la tarde del sábado lucirá el sol en prácticamente todo el país algunas nubes altas en el extremo norte e intervalos de nubes en las costas del sureste temperaturas diurnas que van a subir el sábado en zonas de la cordillera cantábrica también en la zona norte del sistema ibérico y en el área de los Pirineos sin embargo bajarán las temperaturas diurnas en el valle del Ebro en la vertiente mediterránea y en zonas del sur peninsular esas mínimas como ya les anunciábamos con heladas en algunas zonas mínima que se va a situar el sábado en los 3 grados bajo cero en Teruel las máximas se quedan en 13 grados en Madrid 15 en Valladolid 14 en Bilbao 13 en Zaragoza se alcanzarán los 20 en zonas de Andalucía llegando incluso a los 24 en Sevilla 18 en Valencia y en Palma y temperaturas más altas en Canarias máxima llegando allí a los 26 grados nosotros lo dejamos aquí más información la pueden consultar en nuestra página web y esto ha sido todo de momento volveremos el lunes con más noticias de nuestra comarca que pasen muy buena noche y en la Squadron y y y y y Gracias por ver el video.